Muy buenos días a nuestros seguidores del diario digital La Voz de Shela, nos encontramos Estamos ubicados en este momento en Pradera Shela, donde se está llevando a cabo una feria de emprendimiento por parte de la oficina del adulto mayor, donde aproximadamente 5 adultos mayores han formado parte de esta feria de emprendimiento, con la cual se busca poder inculcar y que ellos puedan tener ingresos en cuanto a ese tema con la exposición de diferentes productos. ¿Cómo ustedes pueden observar en estas imágenes? Pues hay desde carteras típicas, chocolates, también aretes, así también elaboraciones también a madera. Sin embargo, pues vamos a platicar ya con la encargada de esta actividad, quien nos platicará un poquito sobre este proceso que están llevando a cabo en cuanto al tema de la oficina del adulto mayor. Bueno, bienvenidas, nos espero a platicar cómo se está llevando este proceso de esta feria de emprendimiento. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Pérez, soy representante de la oficina del adulto mayor. Esta actividad se realizó con la finalidad de poder apoyar a los adultos mayores con un aporte económico, ¿verdad? Como sabemos, por la edad, pues a ellos se les dificulta un poco conseguir trabajo, por lo que se les apoya exponiendo sus productos. Esta es una feria de emprendimiento que lleva por nombre Volviendo a la Vida, ¿verdad? Entonces acá podemos observar que tenemos productos de madera, tenemos artículos típicos, tenemos bisutería también, atoles instantáneos, toppers, pinturas en tela. Esto se hace con la finalidad de que ellos puedan exponer su producto y puedan generar ventas. Entonces nosotros estamos ubicados ahorita en Pradera Xela para que puedan venir acá y pues puedan contribuir con nuestros abuelitos, ¿verdad? Algo muy importante es de que ellos han enviado sus productos y no se han expuesto ante la aglomeración de personas como parte de los parámetros de seguridad. Sí, exacto. Es una de las medidas de bioseguridad, por lo que ellos no se encuentran acá, pues por cuestión de pandemia no podemos exponerlos. Por ello en la parte de atrás colocamos unos cuadros con fotografías de quienes son los que elaboran el producto, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos son los que elaboran el producto y de dónde son ellos? Son 10 personas, contamos con una representante de Chichihuitán, de la zona 5, también de la Cipresaba, con ellos. ¿Los precios de los productos, entre qué precios oscilan, por ejemplo? Por ejemplo, en de bicicleta tenemos precios de 10, de 10 quetzales. En los artículos típicos sí varía un poco más el precio, que tenemos desde 15 a 125 quetzales. En los toppers, de igual manera, tenemos desde 40 a 125. Y de los toles instantáneos tenemos desde 5 a 20 quetzales. Y en productos de madera tenemos desde 40 quetzales a 350. Estos precios cabe mencionar que son ellos quienes lo manejan, no la oficina. Entonces, ellos son quienes ponen los precios y pues se les vende el producto. ¿Adultos mayores que quisieran formar parte de esta feria de emprendimiento todavía pueden hacerlo? Y si sí, ¿dónde deben abocarse o qué requisitos deben de llenar? Pues, nosotros empezamos hace 15 días con esto. Entonces, la fecha límite de instrucción era el 3 de este mes. Entonces, se cerró. Quienes se abocaron con nosotros fueron 10 personas. Y por eso es lo mismo de los productos que tenemos acá, son de las 10 personas. Pero también se tiene planificado, dependiendo de los resultados que demuestra esta feria, ¿verdad? Entonces, volver a hacer una dinámica igual. Y también los productos los tenemos en la oficina que está ubicada en el anexo del centro comercial, para que ustedes puedan abocarse a nosotros. Y ahí tenemos todos los productos y variedad de precios, precios accesibles también. Bueno, al fondo podemos observar las fotografías que usted nos mencionaba, para que puedan conocer las personas quiénes son los que elaboran estos productos. Exactamente. En el cuadro de acá, por ejemplo, podemos ver temas anualidades. Él es don Jerry Rafael Rizzo, de 78 años de edad. Entonces, él es uno de nuestros colaboradores. También tenemos a doña Elma, con los artículos típicos. Con doña Consuelo, con el chocolate. Con don Armando, con pinturas. Y con doña Sarita, con sus materiales. Exactamente. Ellos son quienes van en representación de estas 10 personas que nos llevaron su producto, a la cual les estamos apoyando, con la finalidad de que tengan un aporte económico, y que ellos puedan generar ventas. No se quede solo ahí, sino puedan expandir su negocio. Ya por último, la información a las personas para que puedan acercarse a esta feria de emprendimiento y poder consumir estos artículos. ¿Y en qué horario estarán y los días? Estamos aquí ubicados en Tradera Xela. Vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche. Les hacemos la cordial invitación a ustedes, población quetzalteca, para que nos puedan acompañar y puedan contribuir con nuestros abuelitos, ya que es para beneficio de ellos. Y es así que para generar cambios y que ellos se puedan sentir contentos de que se vendió y se logró vender su producto, ¿verdad? Gracias, amigos de Deregitar la Voz de Xela. Ya escucharon ustedes. Pueden acudir con toda confianza a Praer a Xela, donde pueden adquirir ustedes estos productos que vieron en imágenes. Y en varios momentos estaremos subiendo una galería de fotografías para que ustedes puedan observar los productos que estas personas que ustedes miran en estos cuadros han fabricado como parte de la Feria de Emprendimiento de la Oficina del Adulto Mayor. Desde ya, muchísimas gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Le invitamos para que pueda seguir las diferentes publicaciones que realizamos a través de otras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, La Voz de Xela y a través de www.lavozdexela.com